La Roja Esta es la cumbia mi amorcito Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito ¡Vaya Felipito! ¡Facílame ser ganito eh! 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 Oye los tambores, esta es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos las velas, vamos a prenderlas rapidito Y vamos mi negra linda a bailar esta cumbia suavecito Vaya yayita, bónzalo Rico